Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y hoy mucha historia, mucho contexto histórico de las secciones de 98 a la 101 de Doctrina y Convenios que llevan por título Quedaos tranquilos y sabed que soy Dios. El título se encuentra en Doctrina y Convenios 101-16 y esta clase comprende los días o la semana del 6 al 12 de septiembre. Me quedo aquí para ver si pueden tomar una captura del pizarrón y hoy tiene muchísima información el pizarrón, hermanos. Tiene muchísimas cosas que nos pueden ayudar en nuestro estudio esta semana y la verdad esta clase o estas secciones no quiero decir que han sido difíciles de cómo presentar o de cómo hilar los pensamientos en mi propia mente, sino que hay muchas doctrinas, hay mucho contexto histórico. En este tiempo hay muchas cosas que están pasando en Kirtland, están pasando ya en Independence, Missouri, en el condado de Jackson. La información que está llegando de Independence a Kirtland al profeta no es tan rápida. El profeta está recibiendo revelaciones en Kirtland acerca de lo que se tiene que hacer en Independence y en realidad en Independence están pasando unas dificultades muy grandes, están siendo azotados, están siendo injuriados, están siendo violados sus derechos como personas porque en el estado de Missouri o Illinois en este caso, bueno, primero Independence en Missouri, es la última frontera de los Estados Unidos en este tiempo, hermanos. Hace unas semanas que estuvimos en Nauvoo y estuvimos muy cerca de Independence. En este tiempo, hermanos, del profeta José Smith y cuando los santos llegan a Independence, esta era la última frontera. Básicamente, de ahí de Independence hacia el oeste, hacia lo que ahora conocemos como las montañas rocosas, Lago Salado, California, todo esto, no era parte de los Estados Unidos. Así que mucha gente de los Estados Unidos ya había emigrado allí, había llegado mucho antes que los santos y habían conformado ya una forma de vida, una forma de gobierno que tal vez era sin ley o la ley que tenían era de la gente que básicamente vivía con la ley del más fuerte. Aquellos que podían decir, hacer y en realidad no tenían ley, ya que la ley del más fuerte, bueno, mientras alguien sea más fuerte que otro, entonces esa es la ley que se vivía. Así que en este tiempo, hermanos, los santos llegan aquí a Independence, Missouri. Ellos llegan buscando llegar a Sion, como el profeta lo había dicho. Y si recuerdan, hermanos, ahorita vamos a llegar por acá desde la sección 57. El profeta les dice tenemos que ir para allá porque ahí vamos a vivir tranquilos. Ahí se va a establecer Sion. Y bueno, nos damos cuenta que en un periodo de dos años los santos son completamente expulsados de Missouri. Y es interesante que al ver la historia, hermanos, de estas secciones, nos damos cuenta que los santos definitivamente llevan sus creencias de una, entre comillas, religión nuevo, de un evangelio nuevo. Están tratando de formar una o establecer un pueblo de Sion, de los puros de corazón, donde ellos quieren vivir pacíficamente y aceptar a todos. Sin embargo, las creencias, el evangelio de los santos, de los santos de los últimos días en aquel entonces, también incluía a la raza negra. Lo cual, en Independence, ellos tenían esclavos. Entonces, al llegar los santos, decir, pues nosotros aceptamos a todos. Y con esto les voy a decir que hay una, hay un par de capítulos en el libro de Santos, tomo uno, que dice tan solo un preludio. Es el título, el capítulo dieciséis y el capítulo diecisiete, aunque el populacho nos mate. Ustedes pueden leerlo para para tal vez tener una idea de todo esto. Y bueno, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta de lo que digo. Los santos llegan con estas intenciones de establecerse allí. El templo o el terreno donde se iba a construir el templo de Sion iba a estar allí. Ya ya se había dedicado a este lugar. Muchos santos llegan, muchos por mandato o petición del Señor a través de José Smith, por mandamiento o por llamamiento. Otros llegan porque dicen yo quiero ir a Sion, a mí todavía no me piden que llegue, pero yo llego. Entonces, al ratito vamos a hablar de la caída de Sion, entre comillas, en Independence y por qué el templo ya no se construyó. Más estos colonos que estaban ya en la frontera de los Estados Unidos se ven amenazados por los santos porque llegan, se establecen, empiezan a formar casas. Hay diferentes asentamientos alrededor de Independence y están creciendo muy rápido. De hecho, los santos eran tan industriosos que a dondequiera que llegaban, después lo podemos ver en Nauvoo, pero en Independence, en Kirtland, ellos llegan con una visión de ser industriosos, de ayudarse unos a otros. Los santos llegan con un corazón puro, con un corazón sincero y parecería que todo iba a estar bien porque el Señor les dijo esta adhesión. Entonces, al estos colonos ver qué tan industriosos eran, qué tan amables y aún aceptando a los hermanos de la raza negra que ellos consideraban, los colonos consideraban esclavos, se vieron amenazados. Porque en realidad, si llegan tantos santos, se establecen, llegan a formar su propio gobierno más amoroso, con reglas más buenas para todos, en lugar de solamente el que es más fuerte es el que pone las reglas, sino algo más democrático, algo en lo que todos se ayudan. Pues la verdad era una amenaza para ellos que vivían sin ley. Entonces, hermanos, yo quisiera que vean y nos empezáramos a imaginar este grupo de personas santos que siguen al profeta, quieren vivir de una forma pacífica y les sale todo mal. Y cuando digo les sale todo mal, tal vez parte por las cosas que hayan hecho y ahorita vamos a ver aquí qué hicieron ellos, pero parte por decisiones de otras personas. Y si yo transportara eso al día de hoy, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos pasando por dificultades, ya sea por situaciones que nosotros hemos causado o por situaciones que otros causan injustamente? Yo quisiera, hermanos, que el Espíritu Santo nos pudiera ayudar mucho en esta en esta lección el día de hoy, porque. Es difícil entender cómo es que el Señor a veces permite que cosas pasen a personas buenas, especialmente cuando estamos tratando de establecer el reino. Entonces, es algo, es algo, es algo interesante, es algo que me tiene siempre intrigado de cómo es que el Señor y voy a leer un versículo en el en la sección 101, dice yo el Señor he permitido que le sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos. Y después agrega por motivo de sus transgresiones, aquí hermanos, hay una cosa que quiero dejar bien en claro. Muchas de las aflicciones, muchas de las pruebas que tenemos son por causa de nosotros, por decisiones incorrectas que hemos tomado. Muchísimas más son por cuestiones de gente que no comprende lo que hacemos, que no creen lo mismo que creemos. Y eso puede venir de las personas que amamos o de las personas que no nos aman. El Señor permite todas estas cosas porque dentro de todo esto y desde la lección anterior, trata de disciplinarnos, trata de hacernos sus discípulos. Y aunque es muy difícil comprender eso, yo espero que el Espíritu Santo el día de hoy pueda ayudarnos a ver dónde estamos. La lección pasada hablamos de establecer un templo y hasta ahorita en Independence no se había hecho. Hablamos de fortalecer nuestro testimonio y todas estas cosas que están pasando en estas secciones indican que el Señor nos refina de una forma bastante, tal vez a veces dura, más nos quiere preparar para algo grande y algo bueno. Algunos de nosotros podría decir, bueno, ustedes quédense con lo bueno, yo me voy a disfrutar de la vida porque eso de la refinación y eso de que el Señor me discipline, pues no me gusta tanto porque ya van 20 años de esta disciplina y no veo claro. Y hermanos, la esperanza en Cristo no debe de apartarse de nosotros. El versículo 3 de la sección 1 dice, No obstante, los poseré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. Hermanos y hermanas, usted y yo somos joyas para el Señor. Es algo, nosotros somos personas, seres de gran valor para Dios. Esta, antes de entrar en más materia, ver las fechas importantes, ver versículos de la sección 98 a 99, 100 y 101. Quisiera que ustedes y yo viéramos un video de dos minutos de el élder Renlund. En esta conferencia de abril pasado, él habla y da un discurso excelente de las injusticias exasperantes. Y cómo es que a veces cosas pasan en nuestra vida que realmente nos hace pensar y tal vez hasta dudar a aquellos que cuestionamos de más tal vez los métodos de Dios para disciplinarnos, para ayudarnos, para refinarnos. Quiero hermanos que ustedes vean este video junto conmigo, transporten su mente, dejen que el Espíritu les hable de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Definitivamente hay cosas que hacemos y hay cosas que nos hacen. Veamos el discurso, bueno, este video pequeño del élder Renlund y si ustedes tienen la oportunidad de leer todo el discurso otra vez, háganlo. Pero vamos a ver este pequeño clip y regreso con la clase para hablar de todas estas dificultades, penas que los santos pasaron al estar en Missouri. Vemos el video y regresamos. Cuando afrontamos injusticias, podemos distanciarnos de Dios o podemos ser atraídos a Él en busca de ayuda y apoyo. Por ejemplo, la prolongada guerra entre los nefitas y los lamanitas afectó a las personas de manera diferente. Mormón observó que muchos se habían vuelto insensibles mientras otros se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios. No permitan que la injusticia los endurezca o que corroa su fe en Dios. En vez de ello, pidan ayuda a Dios y aumenten su aprecio por el Salvador y la confianza en Él. En lugar de amargarse, permítanle que los ayude a ser mejores. Permítanle que los ayude a perseverar, a dejar que sus aflicciones sean consumidas en el gozo de Cristo. Únanse a Él en su misión de sanar a los quebrantados de corazón. Esfuércense por mitigar la injusticia y sean quienes atrapan las piedras. Testifico que el Salvador vive. Él entiende la injusticia. Las marcas en las palmas de sus manos le recuerdan continuamente de ustedes y sus circunstancias. Él les ministra en todas sus angustias. Para quienes vienen a Él, una corona de hermosura reemplazará las cenizas del duelo. El gozo y la alegría reemplazarán el dolor y la tristeza. El agradecimiento y el regocijo reemplazarán el desánimo y la desesperación. Su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo se verá recompensada más de lo que pueden imaginar. Toda injusticia, especialmente las injusticias exasperantes, será consagrada para el provecho de ustedes. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué palabras tan inspiradoras de Rélde Reland? Como les digo, tal vez la respuesta no se la voy a dar yo aquí el día de hoy de cómo sobrellevar injusticias, más sí espero que el Espíritu le hable a usted, hermano y hermana, y le pueda ayudar a comprender qué es lo que estamos pasando o por qué lo estamos pasando. Voy a ver las fechas importantes, vamos a ver algunas cosas el día de hoy y aunque ya no leí nada de tomos de santos tomo 1 capítulos 16 y 17 se los dejo de tarea léanlo como familia para que tengan una idea de lo que estaban pasando estos santos más les puedo decir les quemaron sembradíos quemaron la imprenta destruyeron destruyeron casas mujeres 190 mujeres con 5 hombres salieron 30 kilómetros huyendo de estos populachos quisieron hacerlo por la por la vía legal no les resultó y terminaron saliendo de independencia hermanos si usted está pasando por un proceso en el que está luchando por algo legalmente y todo está en contra de usted déjelo en manos de dios el señor lo va a tomar a usted como su joya y le va a dar lo que usted necesita lo que usted tiene que recibir solamente confíe en él empezamos con las fechas importantes junio de 1832 esa John Murdoch regresa de su misión en medio de los Estados Unidos y esta es una parte interesante porque esto es parte de la sección 99 de doctrina y convenios y la sección 99 hermanos pues está está fuera de de contexto realmente se recibió hace como un año nosotros estamos ya en las en las este en las revelaciones de 1833 y esta sección se queda allí pero también compagina con las cosas que el hermano Murdoch hace fue un gran misionero y es interesante que esta sección no se cambia se deja allí pero porque es de gran valor en el manual de instituto hermanos hace una aclaración de lo que les estoy comentando dice la revelación registrada en doctrina y convenios 99 no está en la secuencia cronológica correcta con respecto a las otras secciones de doctrina y convenios debido a un error en la fecha de la revelación cuando se imprimió la edición de 1876 del libro ese error fue corregido en la impresión de 1981 pero se conservó el lugar que ocupa la revelación de doctrina y convenios 99 de modo que las referencias a esa sección en otras publicaciones siguieron siendo correctas así que les digo hermanos que aunque esta sección está se recibió un año antes ahí quedó como lo leímos entonces sería bueno que ustedes como familia pudieran ver lo que la sección 99 habla del hermano Murdoch él fue un gran misionero y solamente voy a leer parte del versículo 1 donde dice mi siervo John Murdoch eres llamado para ir a las regiones del este de casa en casa de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad a proclamar mi evangelio sempiterno a sus habitantes en medio de la persecución y la iniquidad pueden leer completamente la sección son solamente ocho versículos y lo pueden platicar como familia aquí hermanos el 20 de julio de 1833 ya entramos a una época en la que los santos están realmente sufriendo hermanos ya están completamente empezando a a ver a recibir la violencia la cual ellos no habían hecho nada para para recibir esta violencia y me voy y lo voy a corregir tantito tal vez no habían hecho nada que ellos creían sin embargo llegaron a una tierra nueva con sus ideales con sus formas de trabajar y eso no les gustó a los colonos que estaban allí se estaban haciendo muy grandes muy rápidamente así que eran una amenaza entre comillas a los colonos porque podrían eventualmente cambiar la forma de las leyes en ese país o en ese estado entonces 20 de julio de 1833 un populacho destruye la imprenta en el condado de Jackson y cubre de brea y plumas a Edward Partridge y Charles Allen en este versículo o en este capítulo de 17 aunque el populacho nos mate en el libro de santos tomo 1 pueden leer mucho de esos se los recomiendo mucho hermanos el 23 de julio de 1833 bajo amenazas de los santos firmaron un acuerdo de salir antes del primero de abril de 1834 el hermano Edward Partridge que era el obispo dice ok a ver espérense un poco vamos a firmar algo déjenos en paz y el hermano el obispo no sugirió eso sino que dice que necesitamos hacer para que nos dejen en paz el populacho dice antes del primero de abril de 1834 ustedes tienen que salir no querían los santos porque en este momento todavía ni siquiera recibían instrucciones del profeta no sabían lo que el señor quería para ellos así que Edward dice bueno me están amenazando lo voy a hacer voy a mandar la información al profeta pero son 1500 kilómetros desde Independence hasta Kirtland así que tardó mucho en llegar la información pero ese acuerdo se firma sin embargo el 6 de agosto de 1833 en Kirtland el profeta recibe la sección 98 donde ustedes se van a dar cuenta hermanos que para agosto 6 el profeta no tenía absolutamente nada de idea de lo que estaba pasando aquí abajo les pongo el 9 de agosto es cuando llega a Kirtland Oliver Cowder y con la información de 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 todo lo malo que está pasando en Independence y si se dan cuenta ahorita que revisemos la sección 98 van a ver las cosas proféticas que el José Smith recibe aún sin saber 100% lo que estaba pasando en Independence el 6 de agosto se recibe la sección 98 el 9 de agosto llega Oliver con las noticias de todo lo malo y feo y difícil que está pasando en Independence con estos con estos populachos el 5 de octubre José Smith y Sidney Rigdon salen a una misión en Nueva York y ellos salen en medio de esta tribulación de Kirtland y dejan a sus familias una semana después ya cuando están viajando José Smith dice bueno es que yo no me siento bien de dejar a mi a mi familia así que ahora y después de esta de esta oración él recibe la contestación que es la sección 100 ustedes pueden en en revelaciones en contexto pueden ver este con más detalle esta misión de José Smith y se y se llama o es el capítulo una misión a Canadá los las páginas son de la página 216 a la 222 lo pueden leer esto que es parte de la sección 100 pero de una forma breve porque como les digo es mucha información hermanos yo quiero que ustedes lo puedan estudiar como familia porque así aprendemos mucho pero voy a leer un par de de versículos de lo que el Señor le dice a José Smith y a Sidney Rigdon cuando van a Canadá a Nueva York a Mount Placen ellos tienen un éxito grandioso en bautizar familias allá sin embargo están preocupados porque dejan a sus familias porque ya había persecuciones en Kirtland también había un hermano que estaba queriendo había sido excomulgado estaba publicando cosas en contra de el profeta ya estaban recibiendo amenazas y él aún así se le indica el Señor le dice ves a una misión así que en el versículo 4 bueno en el versículo 1 de la sección 100 el Señor le dice vuestras familias están bien a Sidney Rigdon y a José Smith en el versículo 3 le dice tengo mucha gente en este lugar el Señor así que el Señor le va diciendo por qué tienes que dejar a tu familia en estos tiempos difíciles necesito que hagas mi obra versículo 4 la parte final pues así me era conveniente para la salvación de almas y ya en los siguientes versículos a Sidney Rigdon le dice tú vas a poder testificar con poder vas a hablar de las escrituras José Smith va a ser en el versículo 9 y me es prudente que tú mi siervo Sidney seas portavoz para este pueblo y él le dice a los dos les voy a derramar el espíritu yo te voy a ser potente en explicar todas las palabras y esta sección hermanos es una sección misional o una revelación de esta misión que está sirviendo José y Sidney Rigdon en la que se les promete que sus familias van a estar bien octubre 20 de 1833 los líderes de la iglesia en Missouri anuncian que los santos se quedan y otra vez en santos tomo 1 estos capítulos 16 y 17 después de que ellos reciben la revelación que se les manda en una carta de Kirtland a Missouri ellos reciben las palabras del profeta donde dice bueno y ahorita vamos a tratar de ver los más versículos que podamos en la sección 98 le dice obedezcan la ley no peleen sean pacíficos sin embargo busquen todos los medios para que ustedes puedan quedarse no salgan no vendan sus propiedades sin embargo cuando William Phelps publica esto en en el periódico de y lo hace público de que van a quedarse y van a tratar de quedarse con sus propiedades bueno los populachos se enfurecen aún más y completamente ahora sí van a exterminarlos del 31 de octubre al 8 de noviembre los populachos atacan los asentamientos de los santos queman casas expulsan a los santos violan a sus mujeres hacen correr niños matan gente hermanos pueden imaginarse el grado de dolor de frustración que estos santos pudieron haber tenido al ser echados de la tierra de Sion donde se les había dicho aquí va a estar el templo como una bueno ahorita lo menciono 25 de noviembre de 1833 José Smith se entera que los santos han sido expulsados 16 y 17 de noviembre se recibe la sección 101 pero hermanos dentro de todo esto y les se los comento porque muchos de los críticos de la iglesia a veces dicen es que José Smith quería ser presidente de los Estados Unidos y quería reformar todo y quería subyugar a todos con esas revelaciones y demás él no no presenta su candidatura hasta como 10 años más tarde sin embargo pueden darse cuenta ahorita de por qué José Smith quería arreglar las leyes en una frontera alejada de los Estados Unidos estaban en la frontera básicamente en una tierra sin nadie o de nadie y José Smith después ya en Nabú él presenta su candidatura y quiere llegar a ser presidente de los Estados Unidos tal vez no era para controlar los Estados Unidos ni mucho menos ni subyugar a nadie era porque él había visto todas las injusticias que estos populachos y cómo se llevaban a cabo las cosas en las fronteras del país o en lugares donde no había ley el doctor hay algo que yo leí muy interesante y que tal vez lo vamos a retomar después ya cuando estemos en el tiempo de Nabú yo leí algo muy interesante en la historia de la iglesia en el tomo 6 de las páginas 605 a la 606 algo bien interesante porque esto me da a entender de cómo el adversario ha tratado de parar esta obra por todos los medios y José Smith habiendo anunciado su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos podría haber casi casi establecido el reino de Dios sobre esta tierra hace 200 años pero dice el doctor Walt Southwick informó que asistió a una reunión en Carthage con delegados de todos los estados de la unión excepto 3 incluido allí el gobernador Thomas Ford de Illinois que de hecho fue quien dejó que José Smith fuera asesinado e incitó al populacho a que lo matara donde consideraron que la mejor manera de detener la carrera de José Smith ya que sus puntos de vista sobre el gobierno se habían difundido ampliamente y se habían esparcido como un fuego forestal dijeron que si José Smith no se sentaba en la silla presidencial en esa elección o sea en 1842 seguro que lo haría la próxima vez y si Illinois y Missouri se unieran y lo mataran no serían llevados ante la justicia por ellos en Illinois y Missouri hermanos los populachos eran aquellos que hacían las cosas sucias del gobierno nadie los podía controlar nadie los podía enjuiciar porque eran grupos armados sin embargo ellos les permitían hacer cosas porque el gobierno les decía oye necesito que alguien ya no esté y los populachos llevaban a cabo estas cosas ahora se dan cuenta hermanos y que en realidad en la historia de los Estados Unidos José Smith fue el primer candidato presidencial que fue asesinado lo comento esto hermanos porque a veces nosotros recibimos comentarios de de los críticos y dicen es que José Smith era estaba sediento de poder realmente hermanos estaba sediento de poder pero estaba queriendo ayudar a estas personas a su pueblo al pueblo de Dios yo se los dejo para que ustedes lo decidan yo no quiero poner ideas en la mente de nadie lo único que yo sé es que aún con todo esto esta obra no se ha detenido en la sección 98 voy a leer algunas cosas breves y otra vez hermanos como les dije esta clase podría durar cuatro horas y no quiero que dure cuatro horas de hecho va a durar menos de una hora más voy a leer algunas cosas para que ustedes lo puedan platicar como familia porque hay algunas doctrinas versículo 1 no temáis consuelense vuestros corazones si regocijaos para siempre y en todas las cosas dad gracias hermanos tengo 25 minutos hablando aquí de las dificultades de las injusticias que pasamos y el señor en esta sección que se recibe unos días antes de que Oliver Cowdery llegue y le diga al profeta el señor le dice a José Smith ante todas las tribulaciones no temáis consuelense vuestros corazones regocijaos siempre y en todas las cosas dad gracias lo dejo para que lo platiquen ustedes como familia como esto lo podemos hacer ahora si estamos viendo una injusticia en un caso de de una corte peleando y cuando digo peleando la custodia de hijos en un divorcio o propiedades o una acusación falsa en un caso como podemos dar gracias ahí hermanos paren el video de hecho aquí y comenten como familia y después dejen sus comentarios aquí como podemos dar gracias en las situaciones injustas y difíciles en nuestra vida como podemos dar gracias en las situaciones injustas y difíciles en nuestra vida espero que me lo dejen aquí hermanos porque yo quiero aprender de ustedes versículo 2 esperando pacientemente en el señor y al final del versículo 2 el señor ha jurado y decretado que serán otorgadas y así en el versículo 5 hermanos o en el versículo 4 dice y ahora de ciertos digo concerniente a las leyes del país es mi voluntad que mi pueblo procure hacer todo cuanto yo le mande versículo 5 y la ley del país que es constitucional que apoya ese principio de libertad en la preservación de derechos y privilegios pertenece a toda la humanidad y es justificable ante mí entonces se dan cuenta hermanos que aún aunque todas las injusticias estaban pasando dice obedece la ley constitucional mi mamá siempre dice que aquellos que obedecen el evangelio y me lo comenta mucho no tienen necesidad de quebrantar la ley del país y creo que mi mamá siempre se basa en estas escrituras porque al vivir la ley de dios entonces seremos respetuosos de la constitución siempre y cuando aquellos que la están llevando a cabo la están observando versículo 6 por tanto yo el señor os justifico así como vuestros hermanos de mi iglesia en apoyar a la que fuere la ley constitucional del país habla un poquito más él dice pues hay inicos que no que no que no obedecen esta ley así que igual perdonen versículo 11 desecheis todo lo malo y os allegueis a todo lo bueno otra vez el señor es muy pacífico hermanos de hecho en estos siguientes en estas siguientes lecciones vamos a hablar del campamento de Sion donde otra vez los críticos dicen pues ahí está José Smith hace un ejército para ir a pelear hermanos realmente ustedes creen que José Smith quería pelear cuando en independencia los están expulsando están matando a sus gentes están violando a sus mujeres pero bueno dice versículo 16 por tanto renunciada a la guerra y proclamad la paz y procurad diligentemente hacer la voluntad del corazón de los hijos a sus padres y el corazón de los padres a sus hijos dentro de todo eso el señor les dice de ciertos digo en el versículo 21 yo el señor los disciplinaré bueno un poquito todos aunque somos o pensamos que estamos haciendo las cosas bien bueno viene la disciplina versículo 23 al 26 él dice van a recibir y van a esperar con paciencia si les ofenden una vez pues van a tener que soportarlo con paciencia estoy parafraseando las últimas dos líneas del versículo 23 sin injuriarlos ni procurar ni procurar vengarnos versículo 24 más si los soportáis con paciencia os será contado por una medida justa impartida a vosotros versículo 26 dice si te hieren por segunda vez no injuraréis a vuestro enemigo más los soportáis pacientemente y vuestra recompensa será cien cientos más o cien tantos más entonces la primera vez nos cuenta como una vez la segunda nos cuenta como cien veces y la tercera vez lo soportáis con paciencia vuestra recompensa será cuadriplicada o sea hermanos y este tal vez es un solamente estoy haciendo un poco de números aquí lo cual no son específicos pero dice si perdonas tres veces básicamente tendrás cuatrocientas cuarenta veces tienes que hacerlo y tu bendición serán cuatrocientas veces más cuando perdones a estas personas especialmente cuando te hacen algo injusto sin embargo el señor no nos dice solamente que perdonemos cuatrocientas veces él nos dice perdona siempre y que difícil es hermanos para todos nosotros a veces perdonar a aquellos especialmente a los que amamos que nos están tratando de hacer daño hago un paréntesis aquí porque estas secciones son un poco difíciles tristes porque nos recuerdan todas las injusticias que hemos pasado en algún momento y a veces pensamos que hasta la muerte de un de uno de nuestros seres queridos ya sea por enfermedad o por accidente o aún por la mala decisión de otros es una injusticia entonces todo esto estas secciones son un poquito tristes sin embargo el señor siempre nos da la esperanza de que él va a estar con nosotros como lo leí en el versículo de 101 versículo 31 sin embargo está en vuestras manos y si le pagáis de acuerdo con sus obras quedáis justificados si ha atentado contra vuestra vida y peligra vuestra vida él ya está hablando aquí por ejemplo de que hay otras si tenemos estas injurias o injusticias bueno tenemos que seguir perdonando pero va a llegar el momento en que por los métodos legales y eso tenemos que defendernos con esto hermano no estoy diciendo y por favor para los hermanos o aún más bien para las hermanas o aún hermanos que están viviendo en una situación de abuso esto no quiere decir hermanos soportar el abuso el abuso emocional físico no se permite ni es bien visto por Dios ni por las autoridades de la iglesia hermanas hermanos detengan el abuso no se puede soportar el abuso en ningún en ninguna esfera del evangelio versículo 39 y además de ciertos digo que si vuestro enemigo después de haber venido contra vosotros la primera vez se arrepiente y viene a vosotros a pediros perdón lo perdonaréis versículo 40 y así hasta la segunda y la tercera vez y cuantas veces vuestro enemigo se arrepienta de las ofensas que haya cometido contra vosotros lo perdonaréis hasta 70 veces 7 y aquí es donde vengo a decirles bueno hay algunas ocasiones en que tenemos que hacer algo mas si os agravia la cuarta vez lo cual parece como que una excepción a la regla no lo habéis de perdonar sino que trataréis estos traeréis estos testimonios ante el señor y no serán borrados hasta que se arrepienta y os reponga con cuatro tantos en todas las cosas se dan cuenta hermanos y voy a voy a hablar un poquito de esta excepción a la regla y después leo el versículo 45 porque es bien interesante él dice mas mas si os agravia la cuarta vez no lo habéis de perdonar esto podría sonar como ah ok ya perdoné tres veces ya perdoné 490 veces porque son 70 veces 7 ya hice mis matemáticas mas las otras 400 veces tal vez son este unas mil veces que ya lo ya he perdonado a alguien ahora si ya cuenta como la cuarta vez no lo perdono sin embargo dice sino que retraeréis estos testimonios ante el señor el hecho de decir no lo perdonaréis no es tanto el hecho de que nosotros busquemos una revancha o una venganza en contra de estas personas sino decir ok no quieres cambiar señor te dejo en tus manos que tú lo hagas y eso es a veces muy difícil para nosotros porque a veces nosotros queremos decirle al señor le traemos nuestro problema y le decimos al señor ahora si señor cuando y como lo vas a a castigar cuando y como vas a otorgarme la justicia y no es así una vez que le presentamos los problemas al señor nosotros tenemos que dejar que el señor obre versículo 45 y si hace esto lo perdonaréis de todo corazón o sea aún después de esa cuarta vez le traemos las cosas al señor y si esa persona se arrepiente lo perdon lo perdonaréis de todo corazón y si no lo hace o sea otra vez este ciclo de perdonar y si no se arrepiente y todo y si no lo hace en el versículo 46 dice no en el versículo 45 yo el señor os vengaré de vuestro enemigo 100 veces hace algunos años yo era un obispo muy joven y este hermano de vez en cuando comparte esta esta experiencia él estaba pasando por un proceso de divorcio en el que estaban peleando o esta su ex esposa o todavía esposa en este proceso estaba estaba incriminándole muchas cosas de acuerdo a lo que el hermano decía yo soy inocente el día anterior antes de su último juicio donde el hermano iba ya sea a ir a la cárcel o o iba a ver qué es lo que le pasaba vino conmigo y me dice obispo este es mi plan ya tengo mi defensa ya tengo todo ¿qué hago? él siempre él siempre que me ve me dice me sigue diciendo obispo pero me dice obispo gracias por lo que hace 20 años me dijo porque él dice usted a lo mejor no se acuerda pero yo me acuerdo muy bien que dijo no te defiendas deja todo en las manos del señor y él me dice yo me acuerdo que yo le dije si no me defiendo me van a meter a la cárcel pero usted me dijo no te defiendas confía en el señor y él dice que en esta experiencia fue lo mejor que pudo haber hecho no se defendió todo se arregló y él se dio cuenta que el señor hermanos peleó su batalla no por lo que le dijo el joven obispo sino porque él confió en las palabras del señor así que hermanos dejémosle todas estas cosas estas injusticias al señor quiero pasar rápido a la sección 101 porque bueno para terminar voy a hablar de la caída de Sion y porque estoy poniendo la caída de Sion como historia el templo de Independence Missouri ese templo en la ciudad de Sion donde todo iba a ser bonito nunca se construye de hecho el terreno ahorita está vacío está el templo de la iglesia de la comunidad de Cristo está una iglesia el centro de convenciones también de esta iglesia de la comunidad de Cristo y está el centro de visitantes de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y el terreno donde se iba a construir el templo está vacío sigue sin templo y en la sección 101 hermanos es básicamente diciéndoles bueno pues ya estamos ya está todo perdido una aclaración o no tanto aclaración pero les quiero ayudar a que ustedes como familia del versículo 43 al 62 de la sección 101 puedan leer esta parábola en la que dice que había un hombre noble que manda a sus siervos a que a que hermosen y planten un viñedo o este no un viñedo más bien un campo de olivos o árboles árboles de olivo hacen todas las cercas plantan los árboles les manda a construir la torre para que puedan ver cuando el enemigo viene y los siervos empiezan a decir y consultaron entre ellos en el versículo 48 de la sección 101 dice que necesidad tiene mi señor de esta torre siendo esta una época de paz no se pudiera dar este dinero a los cambistas pues no hay necesidad de estas cosas y mientras discordaban entre sí se volvieron muy perezosos y no hicieron caso de los mandamientos de su señor menciono esta parábola hermanos porque es una parábola hermosa de hecho no tiene ni nombre nada más es la parábola que está en 101 pero les quiero dar a ustedes el significado de cada uno de los personajes aquí porque después vamos a ver la caída de Sion vamos a ver un video y terminaremos la clase en esta parábola el hombre noble es Jesucristo el terreno escogido era Jackson County Missouri ahí donde se iba a a este a construir el templo los siervos eran todos los miembros de la iglesia quienes estaban en Jackson los olivos eran los asentamientos de los santos en Missouri todas estas pueblitos o ciudades que estaban haciendo alrededor de Sion sentinelas el profeta y líderes de la iglesia que debían estar viendo por el bienestar de esta viña o de no de esta viña sino de este campo y la torre hermanos que les mandaron a construir y no construyeron fue el templo porque hablo de la caída de Sion y si recuerdan la clase anterior hablamos de construir un templo construir nuestro testimonio y aunque no voy a leer todas estas escrituras quiero que ustedes como familia lo hagan aquí están todas las referencias para que ustedes puedan ver como el Señor permite por mucho tiempo que nos manda cosas y Él nos da muchísimo tiempo para cumplirlas sin embargo llega el tiempo en que a veces se acaba el tiempo y no hay más que hacer más que arrepentirnos y tratar de hacerlo otra vez en la fecha de julio de 1831 nos regresamos a sección 57 del 1 al 4 llega y se dedica llega esta compañía de Kirtland ven en Missouri se dedica el terreno del templo en agosto de 1831 doctrina y convenio 63 versículo 2 27 29 el Señor les advierte hey tengan cuidado están haciendo medios rebeldes pero yo les perdono cuídense de la rebeldía septiembre de 1831 en la sección 64 de los versículos 33 al 36 les da una advertencia más hey compórtense hagan las cosas que les pido marzo de 1832 de 1832 de la sección 78 del 9 al 11 una advertencia más si se dan cuenta hermanos ya hay tres advertencias aquí pero bueno en abril de 1832 en la sección 82 versículos del 2 al 5 10 y 24 les habla si ustedes hacen lo que yo les pido yo el Señor estoy obligado a bendecirlos pero todavía no había pasado lo que les había pedido septiembre de 1832 sección 84 3 y 58 estamos allí y todavía no se construye el templo hermanos ya había pasado año un poquito más de un año y todavía nada de templo marzo de 1833 sección 90 del versículo 5 del 35 al 36 entonces ahí empieza y lo vimos la semana pasada el Señor dice ok no han construido el templo yo los voy a disciplinar yo les voy a ayudar a ver si se pueden dar cuenta de que necesitamos una casa necesitamos un templo porque no estoy construyendo solo el templo sino estoy construyéndolos a ustedes también agosto de 1833 diciembre perdón doctrina y convenios del 97 del 10 al 11 y del 25 al 26 todavía no es muy tarde construyan el templo ahora estamos hablando de que ya hace unos meses todavía en agosto el Señor recibe o el profeta José Smith recibe la revelación y dice háganlo ahora pero que pasa en diciembre de 1831 y después de que aunque ellos tenían hasta 1834 en abril los populachos en diciembre en este frío sacan a todos los santos y ya era demasiado tarde hermanos yo quisiera que ustedes pudieran leer esta sección 101 y ver lo que el Señor nos está diciendo aquí voy a yo no quiero terminar en una en una nota tan triste tan sombría donde los santos ya fueron expulsados donde no hay templo y básicamente hasta parece que el Señor está enojado con nosotros porque no se construyó el templo porque no se construyó nuestro testimonio porque nos esperamos muchísimo tiempo en lo que Él nos mandó así que yo quisiera hermanos que viéramos este video de esperanza este video en el que espero que al regresar a todas las tribulaciones y todas las cosas injusticias que podemos pasar siempre hay esperanza porque somos las joyas del Señor veamos el video leo un par de de escrituras y termino con mi testimonio ven oh Señor la noche viene ya todo es oscuro y temor no 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 this is not what I told you to get me look we are lying there's nothing I can use I've got to put this up in 15 minutes and I've got nothing well you can't do anything about him I thought that is shooting the following 7 o 7 o 7 o 7 o 7 o 8 the third block is that about yeah there was a second block soldiers in Fort Dan are still keeping together why a fellow soldier allegedly shot and killed 13 people last Thursday so take care of this take care of it now ok well there's also been a bombing I've never seen what you've ever seen act of their bond yeah just a couple more we have a quarter of the way for a little come on yeah the public plays an incredible role and remind me that they have told the right that they have and tell us that they have no 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 Gran maldad se ve En las tinieblas Acompáñame En sol y sombra Acompáñame 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 Señor Hermanos y hermanas No sabemos todas las cosas No sabemos por qué el Señor nos está disciplinando No sabemos por qué las injusticias pasan Algunas de ellas pasan porque nos hemos tardado en hacer cosas Más Versículo 32 de la sección 101 Si en verdad te digo que el día en que el Señor venga Él revelará todas las cosas Cosas que han pasado Y cosas ocultas que ningún hombre conoció Cosas de la tierra Mediante las cuales fue hecha Y su propósito y estado final Cosas sumamente preciosas Cosas que están arriba y cosas que están abajo Cosas que están dentro de la tierra Y sobre la tierra y en el cielo Tal vez ahorita no podemos comprender todo Lo que el Señor está haciendo Y por qué lo hacen Tenemos preguntas Tenemos dudas Somos un poquito lentos En 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 acordarnos del Señor Y como dice el versículo 8 Más en el día de sus dificultades Por necesidad se llegan a mí Parecería que somos los más malos Y a veces aunque estemos tratando de hacerlo bueno Recibimos la disciplina Hermanos Orad pues para que lleguen Hasta sus oídos En el versículo 92 Vuestras lamentaciones A fin de que yo tenga misericordia De ellos De ustedes De nosotros Para que no les sobrevengan estas cosas Cuando nosotros no tenemos Y no sabemos por qué nos pasan las cosas Aunque sean por causa de nosotros Por no haber construido nuestro templo Y hoy nos estemos dando cuenta de eso Y hoy nos estemos allegando a Dios Porque no tenemos necesidad El Señor Dice Consuélense pues Vuestros corazones En lo concerniente a Sion En lo concerniente a tu vida En lo concerniente a tu problema Porque toda carne está en mis manos Quedaos tranquilos Y sabed Que yo soy Dios Si hasta ahorita hermanos No sabemos por qué nos pasa todo Y aunque nos imaginemos Que es por algo que hice O por algo que alguien Hace Por alguna injusticia Si no podemos Comprender Nada más La invitación es que podamos Saber Que Como dice Dios Yo soy Dios Hablándonos a nosotros Que hay un Dios Que ve las cosas Que pelea nuestras batallas Que nos consuelen momentos difíciles Y que va a estar junto Con nosotros Para llevarnos de la mano Hasta el día que regresemos A su presencia Todas estas tribulaciones Que los santos pasaron En Missouri En Kirtland En Aubu Era solamente para que llegaran Hasta Utah Tal vez Y florecieran Y tuviéramos ahora Ustedes Y nosotros Que pudiéramos tener Este evangelio Todo Pasa por una razón Por un propósito ¿Cuál es? Tal vez no lo sabemos Mas hermanos Yo sé Que hay un Dios Y yo sé Que Él es Dios Espero que todos Podamos tener En nuestro corazón El entendimiento La comprensión Y la certeza Y la confianza De que hay un Dios Él pelea nuestras batallas Él está Con nosotros Él está A la cabeza De esta iglesia Y aunque a veces Él permita Que estas cosas Pasen Somos sus joyas Somos sus diamantes Somos sus Su obra Más preciada Y Él quiere Que regresemos A su presencia Porque en su casa Muchas moradas hay Que el Señor Le bendiga Es mi oración En todas las cosas Que esté pasando En cualquier proceso Judicial Legal De muerte De algún ser querido De enfermedad El Señor Le pueda bendecir Esa es la oración De una persona Como yo Mas si todos Oramos Por unos y por otros Y le pedimos Al Señor Acompáñame En estos tiempos De oscuridad Todos recibiremos Esa luz Porque nuestras oraciones Serán escuchadas Esa es mi oración Y petición al Padre Que podamos ver Esa luz Que tal vez No tenemos Enfrente de nosotros Ahora Mas si Está esa luz Y si llegará Yo lo sé Y lo testifico En el nombre de Jesucristo Amén Y lo sé Y lo que nos va a dar